Hola, Claudia de Icaza. Este lunes, ¿cómo te extrañamos el jueves pasado, caray? Ay, yo también los extrañé, Lupi. La entrevista estuvo maravillosa. Me quería meter yo en algunas cosas y no podía. Sí, qué coraje, pero bueno. Pero pues bueno, me da gusto que lo hayas visto. Pero este jueves vamos a tener de regreso a José Ramón, que causó polémica. Que causó polémica. Qué bueno. Sí, porque eso de la sabaleta, no manches. Hazte de cuenta que me la estaban pintando de cuerpo entero. Es que tú trabajaste además con ella. Yo trabajé con ella y también hubiera podido platicar mi anécdota, pero la de él estuvo buenísima. Qué barba. Buenísima. Pues ahora este jueves platican ustedes. Oye, y fíjate que lo que más reacción causó en Twitter con respecto a José Ramón fue lo de Faye. Entonces algunas fans decían que él... Yo creo, o sea, hay que ser justos. Yo les digo a todo el público, José Ramón habla desde su experiencia y desde su punto de vista. Él no está diciendo, a mí me platicaron que esto pasó y a mí me platicaron. No, es lo que él vivió. Y yo creo que tiene derecho a platicarlo y ya. O derecho a callárselo si quiere, pero pues cada quien. Exactamente como lo estás diciendo. Si se lo quiere callar bien, pero él lo vivió. Porque decían, es que no puede ser que venga y raje y está mal de su parte. Yo, mi punto de vista con ciertas acciones es, no es culpa de José Ramón decirlo, es culpa de que haya sucedido. O sea, de que, sí me entiendes. O sea, José Ramón no hubiera tenido nada que platicar si las cosas no hubieran pasado como pasaron. Pero bueno, un muy buena vibra. Pero además es una profesión y es lo que la gente quiere saber. Lupis, entonces que no se hagan los moraditos, por favor. Oye, ¿cómo te va de cuarentena? Yo ya, fíjate que el otro día dije, yo no voy a pintar yo el pelo, ¿no? Ya no voy a ir al salón. Y aquí en mi casa dije, pero yo dije, en mi casa seguro tengo algún tinte. Y solo tengo azules, rosas, rojos. Pero sí que creo que me voy a esperar. Me voy a esperar. Hijo, no, Lupis, yo sí me abastecí y tengo una cantidad enorme de tintes y gracias a Dios aprendí a pintarme el pelo. Muy bien. Porque a mí me acuerda, vaca, yo ya no tenía a la persona que me atendía en México. Entonces tuve que ponerme las pilas y, mira. Claro. Muy bien, fíjate que bueno, eso me da gusto. Oye, y entonces, bueno, dentro de esta cuarentena resulta que, estaba leyendo y la primera plana de Reforma Gente y una, qué bonito el concierto, bueno, el concierto que da, o la canción que canta, o las canciones que canta Andrea Bocelli en el Duomo de Milán. Qué bonito. Sí, la verdad. Lo que hemos comentado es el tipo de entretenimiento que necesitamos guardados en casa. Por momentitos, yo sí lo disfruto, Lupis, porque hay que, en esta cuarentena y en este aislamiento, hay que meterle de todo un poco en el carrito de tu vida, creo. Claro, claro. Para conservar la salud mental, yo el otro día quise un programa, el viernes, de mi mejor canción, que es el otro programa que yo hago en Spreaker. Ah, claro, ajá. Que me lo pidieron, yo les dije, bueno, si con que se conecte una persona, yo con mucho gusto lo hago, porque de eso se trata, pues, de acompañarnos. Pero lo que decíamos es, necesitamos hacer como rutinas, ¿no? Sí. Y escapaditas, como esto de Andrea Bocelli. Oye, y luego invertir la rutina. No en la dormida, ¿eh? Tampoco. Pero sí invertir la rutina de, para, no sé, hacer otro, cambiar un poquito, ¿no? No estar como los muros ahí, nada más en lo mismo porque te aburres. Y se llama llegar la lavada de baños, ¿no? Lo voy a hacer en la noche. Oye, y otra cosa, porque ahora todo el mundo habla de vamos a ayudarnos, y yo entiendo que no siempre, y no todos, sabemos cómo ayudar. Que hay que ayudar, pues sí lo tenemos que hacer todos, ¿no? Pero a veces no sabemos, y el otro día, en el jardín que está el más grande del condominio, pues nos reunimos los vecinos, con Susana, con Susana a distancia nos reunimos. Ah, ok. Sácan sus parquitas y así. No, neta, la verdad, o sea, cada quien retirado, cada quien llevó su bebida, cada quien, y ya, o sea, platicamos, pero no se acercó a nadie. Pero entonces, uno de los vecinos propuso, y eso está padre, y yo lo digo aquí para que lo hagan, propuso, yo sabes que vivo como en un pueblito de la Ciudad de México, un pueblito insertado en la Ciudad de México. Entonces, a ver, mire, es que viene el pollero los martes, entonces vamos a ayudar al pollero, porque tiene la pollería cerrada, bueno, y todos vamos a ayudar al pescado, y todos vamos a ayudar a no se quiere, y eso está bien. Entonces, si a uno, bueno, sí, ya, y ya no hay que comprar nada superamal, y yo le digo, y la gente que trabaja en superamal, ¿qué culpa tiene? Pero bueno, pero yo creo que haciendo como comunidad, haciendo ese tipo de cosas, es como podemos ayudar. Nos va a quedar mucha riqueza de todo esto cuando salgamos, Luque. Ojalá, claro, cuando salgamos ya como para mi cumpleaños, en diciembre. Mira, Luque, has acordado de anunciarlo, ya para esta fecha siempre lo anuncias. Pues sí, ya, pero ya, mejor hay que empezar a organizarlo ya para que salgamos todos, el 15 de diciembre. Sí, empieza a poner algo así como, se va a hacer, globitos, este, los aventamos a, oye, globitos con gas y los aventamos al cielo, no sé, algo. Hay que empezar a promoverlo ya, pero bueno. Oye, y no todas las, y bueno, y dentro de esta crisis que estamos viviendo, la humanidad entera, que algunos países ya van como de salida, pues en China, Wuhan ya está bien, este, algunas curvas ya van bajando. Pues también la crisis, todo el mundo dice, es que a mi gremio le va a ir mal. Yo creo que a todos los gremios, menos al político, le va a ir mal. Ellos siempre tienen su tajadita, nuestros impuestos y de eso viven. Pero bueno, al margen de eso, pues sí, resulta que MBS anuncia que corta programas también. Cortaron el, o sea, se termina el programa de Tu Casa, Tu Casa TV, que es el de Raquel Vigorra, Michelle Vied, Patricio Cabezut, que ya tenía un buen rato. Ese programa se termina, fíjate, y ya, pues que porque ya no era redituable. Yo creo que con estas crisis también se termina en ADN 40, el de Carlos Alasraqui. También, el de Secretiva Cominta, ya, para afuera también. También, el de Tavira, de Alberto de Tavira también se termina. Habíamos dicho que el de Álvaro Cueva se termina. No, eso ya, pero eso ya habíamos hecho. Pero haz de cuenta que se había, no sé si ya anunciaron el de telenovelas, pero el de ADN 40 ese también se termina. Pero ya no es nomás Álvaro Cueva y que me caiga bien o mal. Es que son muchos programas los que van a salir y mucha gente que se va a quedar fuera. No, pero a lo que me refiero de Álvaro Cueva es que hay unos programas que se están saliendo, obviamente por la cuestión que trajo la pandemia. La crisis. La crisis. El de Álvaro Cueva salió con otros motivos. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Eso es totalmente sí. Oye, como si tú y yo no hubiéramos decidido. Pues no. Sí, no para nada, pero bueno. Y así es, y entonces ahora empiezan muchas repeticiones. Ya viste que a las nueve y media de la noche en Canal 2 van a repetir la serie de Silvia Pinal de Carla Estrada, lo cual me parece muy bien porque fue una serie muy exitosa. Sí, yo no la volvería a ver, ¿eh? Ok, pero bueno. Pero está bien, es una opción más para la gente, ¿no? Y además hay que, perdón, tengo un pelo agravesado aquí. Hay que hablar que son circunstancias. O sea, bueno, seguramente Televisa, Televisa y lo sabemos, no seguramente, Televisa y lo sabemos estaba preparando pues la telenovela de Giselle, la de Nicandro Díaz, todas esas estaban ya cocinándose, la nueva de Rocio Campo, programas unitarios, como dice el dicho, y todos tuvieron que parar. Bueno, pues ni modo, todos nos guardamos y todos vamos a ver repeticiones. Y yo creo que es un acierto que pongan la de Silvia Pinal de Carla porque fue un éxito cuando se transmitió. ¿No? No, no, y además, digo, a mí me parece bien. Yo el 2 no lo veo, pero de cualquier manera. Oye, la gente que ve el 2, pues que lo vean. Oye, ¿yo sabes qué? Me piqué con una serie que está en Apple TV, muy buena. O sea, el primer capítulo que vi me dio una pesadilla y se me sentía que iba a morir de un infarto. Es una serie que se llama Mr. Mercedes, que lleva tres temporadas, pero está escrita por Stephen King, producida por Stephen King. Entonces, la verdad, pues es un maestro del suspenso con unos personajes maravillosos, muy bien escritos los personajes, muy bien dirigidos los personajes. De veras, yo se las recomiendo muchísimo. Yo creo que es una de las series que pueden ver. Yo te confieso que no me he clavado de voy a ver una serie y veo ocho capítulos un día. O sea, se queda prendida en la tele, pero no los veo. La verdad es que ver, ver, veo uno o dos capítulos y ya, pero es una serie que les puede gustar. Si les gusta el suspenso, es un detective que va detrás de este Mr. Mercedes. Que no les quiero decir por qué le dicen Mr. Mercedes, pero... Bueno, sí, sí les puedo decir. Sí, dilo, ¿no? El capítulo... Para ver este caso de curiosidad. El capítulo uno es un detective que está retirado, ya sabes, echando la hueva en casa, en boxers y camiseta, tomando whisky y oyendo música sin bañar. O sea, ya todo Azucas ha hecho un desastre por el retiro. Y entonces sucede que le empiezan a llegar mensajes. Y hace unos años antes, un loco había en un Mercedes Benz, se había atropellado a más de 16 personas o a 16 personas en una feria del empleo y las mata. Bueno, atropelló a muchas, mató a 16. Entonces, de esos locos que son así, que matan en grupo. Y entonces esto pasa, no se resuelve, nunca lo atrapan, y él empieza a acosar al detective. Le dice, a ver, a ver, ¿qué no qué tan muy... Y lo empieza como a hacer, a ver, a ver si puede resolverlo. Pero él ya está retirado. Sí, así llegó, así de... Bueno, así empieza la serie y empieza a generarse una tensión creciente durante capítulo por capítulo. Yo creo que es muy recomendable. Vayan a ver Mr. Mercedes en Apple TV. Bien, Lupis. Qué bueno que tengas tú opciones para ofrecer opciones a la gente. Una recomendación. Yo sigo viendo lo mismo de siempre. Y los mortales, los 90 días antes de casarse, pues cositas así. Oye, los kilos mortales, es imperativo que la vea toda la humanidad en estos momentos. ¿Verdad? Porque estamos encerrados. Yo, me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, pero lo hago aquí, aquí en mi casa. Pero hay que hacerlo. Oye, por ahí, por ahí en las redes decían que cuando menos cada tercer día hay que ponerte tu ropa para ver si sigues, si todavía cabes en ella. Yo ahorita traigo jeans. Porque ya que salgamos, vamos a tener que pedir ropa a no sé dónde, de no sé qué talla. Sí, ¿te acuerdas de Vitorino? Sí, claro. Ándale. Pues ándale. Así vamos a salir todos. Vamos a tener que ir a comprar casas de campaña a Deportes Martí. Ándale, así. No, hay que tener cuidado, hay que ponernos... Sí. Pues yo, pues, del traje de baño, pues a la millana. Claro. Sí, no está bien. Yo fíjate que, a ver, ayer me puse vestido, el sábado me puse vestido, hoy traigo jeans. Preguntaba Juan Ríos Cantú en Twitter, bueno, ¿y de a poco hay que bañarse diario? Por salud mental hay que bañarse diario. Diario, diario. Porque creo que cometemos el error de arreglarnos para los demás. O sea, es para ti. Ponte perfume y huele rico. Y píntate la carita. No importa. Es que nomás estoy yo sola, pero es tú. O sea, estás contigo. No, porque además te digo algo, Luis, el baño te hace sentir completamente diferente. Te cambia la actitud. Te cambia la energía. Imagínate que te levantas de pijama. Bueno, yo ni pijama tengo, porque aquí en Bonavalle, imagínate. No te digo ni cómo duermo, pero bueno. Y te levantas y toda así sudada. ¿Cómo? Pues te bañas, te perfumas, te peinas, ¿no? Oye, a propósito de eso, bueno, yo comprometí a José Ramón de que les ofreceríamos un Fashion Emergency a alguien del público. Y claro que se los vamos a hacer. Todavía no decidimos a quién ni cómo, pero de aquí al jueves, que tengamos de nuevo a José Ramón, hablamos de ese Fashion Emergency. Eso me parece muy buena idea, Luis. Muy buena. ¿Había un programa así? ¡Guau! Padrísimo, claro. Oye, ¿no viste alguna vez, Lupis, el programa ese del cisne? Que eran mujeres que transformaban, pero completamente. Era muy cruel. ¿Te acuerdas que... Lo que pasa es que ese termino... ¿Sí te acuerdas por qué terminó? No. Ah, bueno, pues resulta que... La dinámica, si te acuerdas, era así. Presentaban una mujer verdaderamente, ¡qué bárbaro! O sea, pero además yo creo que porque todos... Yo creo que todos de alguna manera tenemos una parte bonita y una... Y como te tomen, ¿no? Pero el programa se especializaba en sacar la parte más fea de una persona. Y entonces ponía a los familiares y a los amigos a decir, no, pues la verdad sí tiene una pinche nariz horrible, no, potse los dientes. No, es que la verdad sí es feísimo, es que no se sabe. Y eso lo tenía que ver el concursante, el participante. ¿Tú te imaginas que tú... Que te pongan a la gente que tú más quieres a expresarse así de ti, aunque lo hagan con mucho cariño? Porque cuando la gente dice, oye, yo te voy a decir que con mucho cariño odio tus uñas. O sea, pues no, no es con mucho cariño, la verdad, ¿no? O sea, no es con mucho... Bueno, las uñas fue una cosa más superficial, pero si alguien te dijera, oye, Claudia, yo con todo respeto odio tu piel o tu color de piel. Oye, pues eso no es con todo respeto porque no me la puedo cambiar. No, yo no me la... ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? O sea, yo... Pero bueno, entonces... ¿Por qué dices que terminó por eso? Ah, entonces espérame. ¿Por qué? No, el concursante escuchaba eso, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues ya le hacían la super transformación, le arreglaban los dientes, la nariz, los ojos... ¡Todo! Que a mí no me haría nada mal. Y aquí, todo, todo, le hacían todo. Y ya salía y era otra persona. Sí. Fíjate, ahí estaba el secreto. Era otra persona. Y entonces la gente que la quería decía, no, pues ahora sí se ve muy bien. ¿Cómo? Antes no me veía bien. Antes no me querías. O sea, yo tuve que convertirme en otra persona para que tú hables bien. Ese era el principio. Pero resulta que sí hubo algún participante que se suicidó. Sí. No, eso... Y entonces... Ah, pues sí, sí, sí. Si alguien del público se acuerda o tienen el dato, lo gluglugluglamos. Pero sucedió eso. Imagínate tú cómo afecta tu autoestima, que además estamos en un mundo tan... tan de apariencia. Pero de apariencia. O sea, yo... Para publicar una foto yo me tengo que tomar 126 con 17 filtros para que... Porque no... Salir como eres... Bueno, la verdad es que exageré. No es cierto. De hecho, no. Lo que busco es lucecita. Que me hagan una bonita luz. Pero lo cierto es que estamos en un momento de la humanidad que ojalá con esta pandemia cambie, en que tú tienes que ser de cierta manera para que te acepten. Y ese mensaje no es bueno. No, de ninguna manera y sobre todo si un reality que de alguna manera se supone que está trabajando para hacer cambios que hay gente que los anhela de una manera increíble y que al final de cuentas es contraproducente. Pero yo llegué a ver en ese programa, Luis, hace de cuenta la señora, pero bien pea, cabrón. Con un cuate, pues más o menos, ¿no? Del calibre, ¿no? Luego las dejaban como princesas porque de eso se trataba, que era el cisne, ¿no? Y pues, ¿a poco estaba yo casada? No, ni madre. Se le volvaba a dormir. Fíjate, qué mal. Fíjate, qué mal. Fíjate, qué triste, ¿no? Porque entonces... Pero qué mal, qué mensaje tan distorsionado. Y otra cosa es... Otra cosa es que lo hacen en el programa hoy y está bien que participa Bernardo que es estilista y que es buenísimo y participan, ¿no? Con Maxine lo hace Roel. Ojalá y lo podamos hacer aquí con José Ramón. O sea, que tú sobre la persona misma como eres, con tu naricita, tus ojitos, tu pelito, tu carita, como eres, como eres, porque tú eres la... Tú eres esa persona. No tienes que transformarte. Que con lo que tú ya tienes te sepa... Te ayude a alguien a sacar partido. Oye, pues mira, la ceja te convendría darle esta forma y maquillarte de esta forma, ponerte... O sea, los ojitos y la pestañita y pintarte el pelo. Pero que sigas siendo tú. Es que los especialistas lo que hacen es potencializar las cosas, las cosas bonitas que tienes tú. Claro. Para que todo lo otro como que se diluya. Sí, no, pues sacarte lo mejor que tienes pero sobre tu persona. No que tengas que ser otra persona. Porque a ver, los de Bochet, esos son los que de arreglitos, bueno, lo entiendo porque son casos graves. Oye, pues me dejaron una acá y otra acá o traigo tres pompas o traigo una cosa... Oye, lo entiendo. Lo que ellos hacen es corregir errores de cirugía y eso está bien. Pero al contrario, los doctores respetan a la persona. Así es. Claro. Así es. Qué bueno, qué bueno. Oye, el otro día decían, Claudia, que yo ando presumiendo que no tengo cirugías y que sí tengo operado aquí. Pues claro, claro que tengo cirugías, tengo seis cirugías y por supuesto que está operado aquí. Pero eso nunca lo he negado. ¿Qué inclandia? El otro... No. Oye, Claudia, me dijeron el otro día al público. Ah. Ok. Eso te lo quería comentar. Oye, y luego hubo una... Pero, ¿qué es eso? ¿Qué? Bueno, este fin de semana, ¿qué? Es que tenemos un delay, por eso no nos entendemos, Claudia. A ver, dime. No, 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 yo te oigo perfecto, Lucas. Ah, ok, ok. Fíjate que el fin de semana y fue una noticia que corrió por redes que me provocó una profunda tristeza. Yo lo conocí, la verdad, que debo haber platicado con él nada más dos veces o alguna, una vez o dos no más porque estábamos con Reinaldo López en ese momento y por alguna circunstancia se dio el encuentro. No era mi amigo, no lo conocía también, pero sí me llenó de una profunda tristeza a ver cómo cómo se expresaban tan bonito las personas que lo conocieron, sus amigos, cómo lo conocieron. Ahorita vamos con nuestra invitada que llega justo en el momento perfecto para el tema que estamos empezando a hablar. Y, bueno, la tristeza que corría por Twitter, por redes sociales era por la muerte de Gus Rodríguez, productor, escritor, un creativo sensacional y de verdad que yo, un amigo mío me manda un mensaje de él, muy amigo de Gus Rodríguez y que le escribió saliendo de terapia intensiva unos días antes y bueno, y ya sabes quién está aquí y llega precisamente, nada más que tengamos su imagen aquí, pero se está conectando con nosotros, Marifer Centeno. ¿Ya nos oyes, Marifer? Hola, yo los escucho perfecto, ustedes a mí. Me la gustó, perfecto, perfecto, Marifer, ¿dónde andas? Estoy en la casa guardando Susana a distancia, trabajando desde casa. Lupita, escuché lo que estaban comentando, la verdad, para mí han sido días muy duros, yo soy, era muy cercana a Gus Rodríguez. Lo sé. Para mí es alguien fundamental en mi vida, hace 10 minutos estaba escuchando una canción que a él le gustaba mucho. Él ya estaba enfermo desde octubre 10 y yo creo que aunque uno sabe que hay cosas que van a pasar, uno no está listo para la ausencia. Yo todavía no lo dijeron, definitivamente me duele muchísimo y yo sé que la vida sigue y yo sé perfectamente que estaría fascinado viendo el gran homenaje que se le hizo en redes sociales, en Twitter, él era fanático de Twitter, sé que él hubiera estado fascinado, sé que él está feliz en el cielo, sé que está con su mamá, pero el hueco que deja es tremendo porque cada vez que algo me pasaba o me preocupaba, el primero que yo decía era correr a contarle y ahora que se fue no tuve a quién correr a contarle. Claro, fíjate que tú nos habías platicado en un programa anterior que tuvimos como invitada la relación tan cercana que tenías con Gus Rodríguez, que él era casi, casi como un padre para ti. Era, era fundamental, sí, 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 era, además me acuerdo que llegábamos corriendo a Televisa, o sea, me gusta correr y él corría, la Coca-Cola, toda su vida tomó muchísima Coca-Cola por más que uno le insistía que la Coca-Cola no era alimento, para él era alimento, me enseñó a hacer escaletas, me cuidó, me cobijó, me protegió, era alguien en quien yo me podía abandonar y además una persona confiable que yo creo que es de estas cosas tan complicadas y que son tan difíciles de encontrar. Gracias de verdad por permitirme estar hoy con ustedes porque han sido días muy duros, han sido días donde yo, yo soy muy llorona de por sí, los que me conocen lo saben, soy, soy, soy altamente sensible supongo, o algo por el estilo, pero, pero estoy segura que está contento y que está entre algodón y Coca-Colas y todos los dulces y porquerías que le gustaba comer. Seguramente así es. Sobre todo a ver, Maribel, independientemente del talentazo que era y que por eso muchos lo conocimos, lo que yo vi en las redes realmente, obviamente, hablaban de su talento, pero del gran ser humano que era, que yo creo que eso rebasó todo, ¿no? Sí, 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 talentosísimo pero generosísimo. Yo me acuerdo que cuando, cuando yo llegué a hoy, él conocía a todo el mundo y a todo el mundo se lo daba, hola Manito, hola Manita, sí Manito, claro Manito, nos vemos Manito, estamos en contact Manito, y yo decía, ¿por qué les dice Manito? Primero dije Manito, debe ser alguien muy íntimo, y luego dije, no, y ahora que lo veo, pues es que todos lo queríamos mucho, todos los queremos mucho. Pues se va a extrañar sin duda y sobre todo, bueno, por el talento y por el ser humano que era con todas las personas que tenía cercanos. Y leí también de mucha gente que ayudó, de mucha gente que impulsó, él estaba en Nintendomanía desde el principio, también fue guionista de Eugenio Derbez, fue, bueno, muchísimas cosas que había hecho, estaba en renta congelada ahora, pero pues bueno. Creó el nombre de Melate, perdón que te interrumpa, creó el nombre de Melate, este, fue publicista en su primera etapa, después fue, también trabajó en Pemex durante mucho tiempo y alcanzó, creo que un grado altísimo, 30, una cosa así, altísimo en muy poco tiempo, también, pues creó los personajes icónicos de Eugenio Derbez, que además Eugenio los hace de forma magistral, creo que era un dúo maravilloso y a mí también me ayudó muchísimo, pero no tengo palabras, ni habrá nunca palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí y la forma en que me cambió la vida. Pues un abrazo, Marifer, solidario contigo y bueno, ya tú tienes mucha, mucha manera de reponerte, yo lo sé, y bueno, con un recuerdo maravilloso de él. Sí, claro. ¿No? Pero pues bueno, continuemos entonces, habíamos hablado del encierro, ¿has visto alguna serie tú, Marifer, en este tiempo? Me gusta mucho Mad Men y la he vuelto a ver y estoy viendo la de la niña del holocausto, perdón, la de la niña judía que se libera, se llama no ortodoxa. Ah, no, esa es muy buena, un ortodox, sí, ya se las platicé aquí, Claudia, la tienes que ver, es muy buena, la platiqué el otro día. Bueno, pues ya sabes, yo me tardo. No, pero Claudia, vela, está muy fuerte, porque además está... Créeme que voy a tener tiempo, mucho. Sí, está buena, es bastante buena, es la liberación de una mujer, la habíamos platicado aquí, es la liberación de una mujer que muy jovencita se tiene que casar, dentro de esta comunidad judía ortodoxa en Nueva York y se logra escapar, pero véanla, véanla, es muy recomendable. Y explora las costumbres judías ortodoxas impresionantemente, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención cómo hablan de la noche de bodas y de la vida sexual que llevan estas parejas, ¿no? Que solamente los viernes y que tiene que estar limpia, así, nada más los días. no, va a ser, ya me a Claudia ya se está picando, con él, claro. Oye, espérame, espérame, solo los viernes, así también era un grupo de dominó en donde yo estaba. Pero, esto es más triste, Claudia, solamente los viernes y cuando la mujer está limpia, abro, abro comillas, limpia, porque quiere decir que no está en regla, que no está menstruando y que no hay restos de nada. Entonces, digamos que solamente 15 días al mes, los días viernes. todos llegan al matrimonio puros y castos, hay algunos que se destrampan, pero en general tienen que, hasta los hombres, o sea, todos llegan puros y castos. no saben ni por dónde. Ah, ándale, no saben ni por dónde. Eso ya es como de instinto, pero sí. Vela, te va a gustar. Por lo menos tres capítulos hablan un poquito de sexo, de cómo lo llevan. No más tres, ok, tres. No, pero te va a gustar, te va a gustar. Además, es el choque de culturas, un choque fuertísimo de culturas. Pero bueno, pues pasemos a un tema que ha sido ahora toda, toda la, pues toda la semana desde que, bueno, ¿te acuerdas desde que habíamos platicado de Tenoch Huerta? O sea, yo, a ver, la definición es, Twitter estos días es un campo de batalla. Así, pero a mí me los bombardea así, y explota, y una bomba, toma, es un, yo les juro que ya me da miedo meterme porque, ay, no, bózalo. te metes como de escondidita, te metes escondidita por atrás. Es Babel. Hola, está ahorita hirviendo Twitter porque entre que el presidente, entre que los contra el presidente, entre el mundo, este, este, pero los chinos, pero Trump, o sea, y luego personal. Entonces, Gael García también se le fueron encima, se han peleado unos contra, de veras, es una batalla campal. A ver, cuéntanos, Clau. Yo me le fui a, a, a este cuate, pues sí, a Gael, porque está agradeciendo a Gatel, y yo digo, le agradece porque no mienta o porque apenas diga la verdad. Pues sí. No, 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 no capizca. Y luego, se han desatado un piz, no, no, yo, eso sí me gusta, para que veas. Primero lo de Pati Navidad, ¿no? Que sigue con sus twitters y ahora resulta que nos avisa que viene la vacuna, pero con una razón, un motivo oscuro, ¿no? Que vamos a tener un chip digital porque viene ya la esclavitud. Ah, ok, ok. Ella es muy creativa, ¿verdad? Creativa, esa es la palabra, esa es la palabra. Ay, es que Pati, no sé con quién habla todas las noches, pero bueno, ese es el resumen del Pati. Lo que se está poniendo muy bueno, buenísimo, es, primero, el video en donde sale Eugenio Derbez, denunciando por medio de una carta que le hicieron llegar los médicos de la Clínica 20 del Issste, de Tijuana, del IMSS, del IMSS, del IMSS, del IMSS, perdón, del Seguro Social de Tijuana, de las condiciones en las que están atendiendo a los pacientes y que ya no pueden. Eugenio, a ver, búsquen Eugenio porque Eugenio de alguna manera es un personaje que atrapa, no a cualquiera lo van a buscar, ¿estamos? Claro. Búsquen Eugenio, Eugenio, déjame te digo, a veces el de Eugenio Derbez me ha caído gordo, en una actitud maravillosa, Eugenio se une a esto que estamos viendo de todos los errores y todos los errores garrafales del sector salud y lo que en los momentos que se está viviendo, el gobierno no está atendiendo. ok, Eugenio da a conocer, te digo, mediante un video todo esto que pasa con los doctores y de pronto de gobierno que es una mala información y se deja a mí, Lupis, que me encantó, mensajes de doctores, no, yo estoy aquí, yo este y el otro y avalo lo que está diciendo Eugenio Derbez, que increíble lo que estamos viviendo y que Eugenio Derbez tenga que volver a tomarse la molestia de hacer un video para decir lo siento mucho pero yo no soy el que estoy mintiendo, claro, no me estoy dejando llevar por una información falsa. Mira, a mí la parte que me da gusto de eso es que se alce la voz, generalmente estábamos acostumbrados, no sé si ustedes dos estén de acuerdo, estábamos acostumbrados a que de alguna manera quienes tienen la voz, cantante, quienes son los líderes de opinión, estaban en, perdón, pero así era, pero muchos de ellos en complicidad con el poder. Porque así es. O calladitos. Porque así es. O callados. Y que se haga una denuncia y lo que pasa es que desgraciadamente dicen es que está en contra de la 4T, la 4T es lo de menos frente a la pandemia, nos da igual. El tema es, tienes que denunciar, si no hay medicinas lo tienes que decir, si se está dando más dinero para hacer un aeropuerto o una refinería que para la salud, pues también lo tienes que decir, independientemente de que gobierne Don Porfirio Díaz, Moctezuma o me vale madre es quien, pero está bien que se alce la voz, que seamos comunidad, que seamos verdaderamente apoyarlos unos a otros. Pero además, yo vi el video y en ningún momento me parece que Eugenio Derbez toma un posicionamiento político, en ningún momento agrede a ningún partido ni se proclama con algún tipo de tendencia izquierda, derecha, centro, de ninguna manera. Lo único que él hace es exponer una realidad que a él le mandaron y que además es apremiante porque estamos hablando de vidas. Entonces, creo que hay 44 mil tweets con el tema Eugenio Derbez, 44 mil tweets y a mí me llama la atención y me parece que aquí puede haber algo que no es orgánico porque no es posible que hay mensajes que se repiten, o sea, diferentes huevitos pero el mismo mensaje. Me parece raro. Bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que le anunció a la señora Beatrice, ¿no? A Twitter y que por favor y los bots y no sé qué. No, bueno, le retacaron la cantidad. Pero mira, sí ha existido el fin de semana, de hecho, quien se dé a la tarea de localizar de dónde salen muchos de estos tweets y salen de la misma dirección IP y que está, fíjate, muy por allá por el centro de la ciudad. Pero bueno, efectivamente, se vuelve tendencia, se vuelve tendencia, son bots pagados, o sea, son bots, son robots o gente pagada para atacar de alguna manera a Eugenio Derbez. Creo que ya deberíamos ser suficientemente inteligentes todos para, alguien tiene un audio de fondo ustedes, pero bueno, deberíamos ser suficientemente inteligentes ahorita u observadores para aprender a no contestar bots de dos seguidores o trolls de dos seguidores, de cinco seguidores, de quince seguidores que lo único que quiere es hacer ruido en mi lugar. No, vamos a discutir con gente pensante, está bien que tengamos puntos diferentes, está bien, todos tenemos derecho a creer lo que queramos y a seguir la posición política que mejor nos guste. Bueno, alguien que te insulta no tiene que ser alguien pensante y sinceramente probablemente cumpla con sus funciones básicas, no tengo la menor duda, tal vez hasta se llegue a reproducir en el peor de los casos, pero no es una persona pensante porque el insulto, cuando yo me pongo a insultarte y a decirte eres una bruta, tarada, ta, 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 la que no está pensando bien soy yo porque mi cerebro está nublado, el insulto es la falta de argumentos, entonces de repente a mí me pasa que puedo poner de repente hola y me salen unos comentarios como es que tú amas a López Obrador y el siguiente comentario es tú odias al sistema, pero yo nada más puse un hola, yo no puse amo al sistema, odio al sistema, no, 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 mi comentario es totalmente ajeno, es hola. Es cierto, es cierto, así pasa, yo creo que eso y eso es lo que lo que ha pasado creo es que entonces por eso se convierte en una guerra Twitter, la red social, porque además se le da voz a muchas noticias que son falsas, a las que son verdaderas como la de Eugenio Derbez les dicen que son fake news, les cuesta trabajo crear una realidad que sabemos que existe, sabemos que existe, sabíamos desde antes que el sistema de salud se iba a ver rebasado, porque se ha visto rebasado en primer mundo, pues cómo no se iba a ver rebasado en México, claro que está rebasado, pero hay videos, Rubis, hay videos de lo que pasa en Tijuana, de cómo duermen los médicos y cómo está, es un... O sea, yo lo entiendo, Clau, lo que pasa es que también hay que ser de verdad, que ya sabemos que por WhatsApp y por Facebook y por Twitter corren un montón de información, pero luego te llega un video que te dicen mira lo que pasa en México y luego te dicen mira, en realidad es África Central o de verdad que sabes qué, que es China, la verdad, se manipula mucho la información, pero sí hay cosas que son, pero sí hay cosas que son reales y palpables, sí, sí sabemos qué sistema de seguridad social tenemos, lo sabemos, eso es innegable, no me vengas a decir que tenemos la capacidad, si sin pandemia no tenemos capacidad, no me chingues que ahora con pandemia la vamos a tener, claro que no hay capacidad, y además lo que dice Lupita es cierto, colapsaron todos los sistemas de salud del mundo, qué privilegios gozamos nosotros para que el nuestro no, porque además hay gente saliendo a la calle, el carnaval, el mercado, ¿sabes quién da la información falsa? Salen, y perdón que lo diga, salen del gobierno, porque el gobierno dice que, mentira, que tres meses antes estaban avisados, ¿no es cierto? Que están preparados para la pandemia, tampoco, por lo que tú misma estás diciendo, si en el sector salud de otros países, primera potencia, no están pudiendo, por favor, en México, y el ECHO... Te voy a decir, vamos a suponer, vamos a suponer que hiciéramos un ejercicio de depurar absolutamente toda la información, que no nos fuera 100% creíble, o sea, 100%, no hubiéramos sido 100% testigos de ella, vamos a, hiciéramos ese ejercicio extremo, de decir, mira, yo ya nomás voy a creer, como era Santo Tomás, hasta no ver, no creer, bueno, o sea, sí, y entonces nomás voy a creer lo que vea, es muy fácil, tú tuviste hace unos meses, una, hay una mañanera, hay una conferencia de prensa todas las mañanas en Palacio Nacional, en donde vimos a un presidente decir que no se alarmen, no hagan caso, esto no existe, esto es, esto no es para el pánico, yo me protejo con estampitas, salgan a la calle y abracen, vayan con sus familias, lo vimos en su red social, él subiendo videos, en su red social palomeada con su nombre, decir, salgan a la calle, salgan todos, aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada y después ves otra conferencia de prensa en la mañana diciendo, esto es una pandemia, cuídense mucho, mira, no necesito haber leído ningún periódico ni haber visto ningún video del Teoría de la Conspiración, no necesito haber visto nada para saber de la contradicción. Esto nos genera mucha incertidumbre porque no sabemos, no sabemos realmente qué pasa, ¿no? O sea, de verdad, el tema de incertidumbre que yo creo que se vienen tres crisis, salvo su mejor opinión, muy poderosas, la económica, la de salud y la emocional porque esta incertidumbre a todos nos está pegando muchísimo, los hábitos de sueño, los hábitos alimenticios, el tema, por ejemplo, del estrés, de la angustia, de no saber qué va a pasar con tu trabajo, de no saber qué va a pasar con el ciclo escolar con tus hijos, las rentas, los gastos siguen corriendo y la economía está parada, entonces cuando hay una pausa en la economía genera también una pausa en los cobros, entonces creo que es un momento complicadísimo sin precedente. Estaba escuchando hace rato, en Es la Hora de Opinar, una de las personas dijo que la guerra del 2000, perdón, la crisis del 2008 generó ocho millones de desempleo, ocho personas de millones, ocho millones de personas perdieron su empleo. en lo que va de esta pandemia, en Estados Unidos 10 millones al día de hoy han perdido su empleo, son números gravísimos. Exacto, la cantidad de personas que han pedido el seguro de desempleo, por ejemplo, en Canadá también es altísima y te voy a decir, existen países que tienen la posibilidad de dar un seguro de desempleo, de cumplir, de que el presidente, sus respectivos presidentes salgan y digan por favor bajen las rentas, por favor que separen los impuestos, aquí perdón, no es ni siquiera tomando la información de otro lado, con la información sola que tenemos cada mañana, como dice Marifer, crea incertidumbre, porque un día nos dicen una cosa y después como el presidente dijo que no, entonces nos vamos al mercado de la viga asinados a comprar pescado el fin de semana y no hay regla de guardias en su casa. El otro día veía, te juro que me alarmó, vi un video que pasó por mí, era una mujer en un pueblo pequeño, no sé si de Tlaxcala, gritándole a un guardia nacional, lo viste y le decía eres un pendejo, eres un estúpido, lo insultaba y le decía señora, yo lo único que le estoy pidiendo es que se vaya usted a su casa por su seguridad, a mi seguridad a la chingada porque yo lo sé, yo soy la maestra del pueblo y esta es una guerra que ya ganó China, y el guardia nacional le decía señora, yo lo único que le estoy diciendo es que vaya usted a su casa para que no se contagie, nada no existe, nada de esto existe, yo lo sé, a ver pendejo, a ver, y no. Es preocupante, es preocupante. Y eso no es culpa del presidente, reconozco que eso no es culpa del presidente, eso es culpa de una ignorancia arraigada y una incultura pero de una mala educación de más de 90 años, no es culpa del observador, eso hay que reconocerlo, pero sí de la gente incapaz de razonar. Y es que en México no había condiciones para una cuarentena, en México no había condiciones para una cuarentena porque, por ejemplo, no solamente el tema de salud, el tema económico, no había condiciones para una cuarentena. Ahora, ahora que ya es esta pausa forzosa, que a todos no sé reflexionar, yo tuve que salir al súper y que para llegar a Costco se pone un mercado. Bueno, se ve que está lleno ese mercado. En las noticias pasaron oído un carnaval. Estas no son actividades esenciales, estas no son actividades esenciales. El mercado de la viga, de la nueva viga de mariscos repleto, o sea, una aglomeración, creo que es peligrosísimo y que además se vuelven focos de infección que hacen que se retrase todavía más y que más tiempo se genere estrés, angustia, pobreza, porque la pobreza va a aumentar. Estamos a un pasito que el que ya estaba saliendo de la pobreza regresa a la pobreza. Regresa, claro. Y ahorita se quiere encargar a la clase media y se quiere encargar a los empresarios. No estamos hablando de los grandes empresarios que de hecho están recibiendo pavocitos como amiguitos. Ahorita, imagínate todas las familias de las que estamos hablando que mantienen trabajando y dando los empresarios que no son esos de los que se habla constantemente. Lo que decíamos, el de la estética, la papelería, que tiene dos, tres empleados, pues la cadena productiva está detenida. Pues mira, pequeños y medianos empresarios. Yo sí creo que esta situación nos obliga a ser muchísimo más creativos. Creo que pasando esto viene una reconstrucción. Es decir, estoy convencida que estamos tocando fondo en muchos sentidos, pero sí creo que tenemos que ir pensando de qué manera nos vamos a reconstruir, de qué manera vamos a reinventarnos, cómo vamos a incentivar la cadena productiva desde nuestras trincheras, que podemos, y no me refiero en el sentido romántico de, ay, yo voy a aportar, porque yo veo muchas amigas mías haciendo lives en Instagram, este, ay, bendiciones a todos, este día es muy bonito, hoy les voy a dar tips para acomodar sus cajones, cuando lo que tenemos que trabajar es en el hambre, la salud, la educación, etcétera, yo sé que los cajones acomodados para algunos son de vital importancia, pero a mí me parece que las urgencias son otras, entonces, sí, ay, bendiciones a todos, ay, hoy es un día hermoso, ¿no? Ponte fit en la cuarentena, ¿no? Oye, la segunda muy bien, oye, el otro día vi, el otro día vi, bendiciones, bendiciones Claudia, besitos, besitos. Vi el otro día en Reforma, en Reforma, el fin de semana, que sacaban moda, moda para, yo dije, ¿para qué chingados gastamos papel en eso? Pero, moda para el home office, que perdón que digamos home office, tienen razones que estamos en México, bueno, trabajo en casa, pero el periódico decía home office, pero bueno, entonces decía, la moda para lucir bien en tus home office, yo la verdad, pues no lo leí completo, como pueden ver, ni lo leeré, pero... ¿Por qué te perdiste eso? Era información valiosísima. O sea, yo te juro que decía, estamos en una contingencia, en una emergencia mundial, ese pedacito que te gastaste en eso, no podíamos haber puesto otra cosa, como tú dices, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a tener que, tenemos una nueva forma de vivir, vamos a vivir en comunidades, tenemos que aportar unos a otros, pero real, pero real, vamos a, como dice Marifero, ser creativos, vamos a, después de esto, ¿qué voy a hacer? Uno, para sacar lo que tengo, o dos, para inventar algo nuevo. Pero saben que, Lupis, sí, sí sale lo creativo, porque el encierro, independientemente, como dice Marifero, bendiciones, y los cajones, y la mano, que yo hablo mucho de mis uñas, que ya, ya ni voy a hablar de ellas, porque ya se acabaron. Pero creo que el aislamiento, sí nos da creatividad, sí nos da otras maneras. Claro, claro, esperen unos segundos. La necesidad, se vuelve creativo. Fui por mi pesa. Muy bien, muy bien. Es para ponerme fit. Eso, yo me abanito. Así, vamos a hacer así. Me siento mejor ser humano ahora. Yo ya no estoy llorando. Ay, qué bueno. A mi me mando de una bendición. Besitos, besitos de amor. Te mando mucha luz, mucha luz. Fíjate. Oye, mucha luz. Esa es mucha luz para que nos veamos como mejor. Estoy leyendo un libro precioso, motivacional. Bueno, la parte de atrás, la parte de atrás, porque es que yo veo que eso es lo que hacen y me da muchísimo coraje porque digo, caray, teniendo la posibilidad de poder mandar un mensaje distinto, ¿no? Porque además, claro, nos vamos a deprimir, por supuesto. Claro. Nos vamos a estresar, por supuesto. Nos vamos a cuestionar, necesariamente. Es una, de verdad, es una pausa que yo puse que me parecía que el mundo iba demasiado rápido y que tal vez era una pausa necesaria y obligada para que la tierra respirara de nosotros un poco y también para que nosotros, que nos sentíamos invencibles, infalibles, todopoderosos, ¿no? tuviéramos la cosa esta de reconstruirnos y reinventarnos. Por supuesto que en Twitter hubo quien estuvo de acuerdo conmigo y hubo quien me agredió porque me decía, porque tú sí tienes un pan que llevarte a la boca. No, yo tengo muchísimas obligaciones, tengo muchísimas cosas que resolver, pero elijo resolverlas y elijo ocuparme porque, y elijo también llorar como le he llorado a Agus Rodríguez y elijo reconstruirme y además buscar la forma de cómo puedo yo generar empleos, cómo puedo yo pasar lo que hago en línea, pensar en abrirme a otros mercados porque sin duda alguna tenemos que pensar que los mexicanos somos inteligentes, somos ingeniosos, somos creativos, entonces vamos a aprovechar esta creatividad mexicana para ver cómo podemos llegar a otros mercados. Probablemente sea, también estaba leyendo a Viridiana Ríos que me gusta mucho lo que comenta que decía que es una nueva oportunidad para México y ojalá así lo sepamos ver porque muchas cosas en China se quedaron paradas, muchas cosas en muchos países y México es un país manufacturero, entonces podríamos hacer un estudio o analizar qué necesidades hay a nivel mundial que México pueda hacerlo. Es el momento que creo que México debería de abrirse al mundo y en lo particular creo que nosotros también y que además antes necesitábamos ser empleados de algún tipo de televisora sobre todo las personas que estamos en el medio del entretenimiento pero ya no, ¿no? Por ejemplo platicaba con José Eduardo Herbez lo increíblemente bien que le está yendo en su canal. Ah, claro. Claro, claro. Está yendo increíble y ya no necesita que lo contrate A, B o C. Ahora él es el empresario de su marca y puede generar empleos eso está bien y puede generar la cadena productiva. Oye, pero a ver, yo quiero, sin ser la parte fatalista ni pesimista no hay que perder de vista porque esto que tú dijiste es cierto, es una parte de crecimiento de, yo la verdad es que me recomendaba un libro de budismo que me está fascinando, es como un momento para meditar, para reencontrarte, para reinventar, todo eso es cierto pero no podemos romantizar tanto que supongamos, o sea, la naturaleza está respirando ahorita, la tierra está recuperándose, es cierto, pero vamos a volver a salir y hay una parte de la humanidad que no va a haber cambiado, sino por falta de voluntad, porque no lo saben, porque no pueden, porque no tienen las posibilidades, porque su educación no les dio para eso, porque su conciencia no está tan avanzada, por la razón como ustedes quieran que lo llaman. La que sea, y van a regresar a las playas y van a volver a llenar de gente de Venecia y van a, o sea, la vida va a continuar, creo que va a haber una separación terrible en la sociedad, en la humanidad, como estas películas futuristas. Ya la está viendo, ya la está viendo, Lupis. Vamos a vivir lo que sería una distopía, lo que sería una novela futurista que no hubiéramos imaginado es lo que va a ser. Y esa es la parte que creo que tenemos que estar pendientes. Yo sí les voy a decir algo, después de esta pandemia, estoy de acuerdo con esos grupos y ese tipo de gente que no va a avanzar, pero una gran mayoría, Lupis, no vamos a hacer los mismos. No, ya no, seguro no. Va a ser antes y después. Hay un libro de Yuval Nohal Harari, 21 lecciones para entender el siglo XXI, y habla de cómo la inteligencia artificial vuelve irrelevante, que es una palabra terrible, a un gran sector de nosotros, de la humanidad. Entonces, creo que sí, definitivamente es una especie, digo, estas son conclusiones mías y puede que sean controvertidas y polémicas, es una especie de selección natural porque vamos y va a sobrevivir, yo digo vamos porque estoy segura que nosotras somos mujeres fuertes que tenemos mucho que aportar, va a sobrevivir ya no el que es físicamente más fuerte, va a sobrevivir el que es mentalmente más fuerte y el que presente una mejor y mayor capacidad de adaptación. Entonces, tenemos que prepararnos para la adversidad. O sea, sí es cierto, mira, sí estoy totalmente de acuerdo, yo creo que desde el libro de Viktor Frankl de El hombre en busca de sentido sabemos que sobrevive siempre el que tenga más fortaleza, no el que sea más fuerte aunque haga pesas, ¿no? O sea, eso sí es cierto, lo sabemos desde antes. Y con respecto a lo otro, yo creo que no es una cuestión de selección natural, Marifer, yo me acuerdo que estudié un poco de transhumanismo desde principios del año de los 2000, como 2002, algo así, efectivamente es una intención de modificar la esencia del ser humano, nacen estos cyborgs, estos de, modificar la naturaleza para hacerlo una persona superior. Yo creo que no es una selección natural, es una selección bastante artificial y la humanidad debe moverse, digo, no estamos en ese tipo de programas, pero la humanidad debe trabajar para evitar eso, porque eso no es obligatorio, ese tipo de evolución no es obligatoria, es una forma de pensar de un grupo, fuerte si quieres, pero, pero no es necesario. Entonces, yo creo que la humanidad va a cambiar, pero ojalá cambie para bien. Ojalá, este programa, otro día hay que invitar a un maestraso, un doctorazo, y él sí sabe de todo, pero, digo, nomás dándole una repasadita, la realidad y a lo que vamos ya para cerrar el programa es que estamos cambiando, ¿tú en qué, en qué sientes que has cambiado tú, Marifet? Creo que me ha dado cuenta de lo importante que es mi trabajo y me refiero a lo importante que mi trabajo es el autoconocimiento, es que te conozcas a través de tu escritura, a través de tu lenguaje corporal, yo y más que nunca creo que necesitamos conocernos, pues a ver quién soy para ver cómo puedo explotar y cómo puedo salir de esta situación y cómo puedo tener herramientas que me puedan servir, ser más útil para generar empleo, dinero, trabajo, salud, salud mental, creo que en ese aspecto y también, pues me ha unido mucho a mi marido, la verdad es que le he pasado en ese sentido, he sido esposa que me gusta mucho, eso sí ha sido importante. ¡Qué bueno! Eso está muy bien, Fer. Eso me gusta, aunque mis hábitos de sueño están hechos un desastre. Sí, caray. También los míos. Mis hábitos de sueño es me acuesto a las 3 de la mañana, a las 5 estoy despierta, me vuelvo a dormir, me levanto, hago ejercicio, hago mis enlaces para Sal el Sol, que qué chulada, López Dóriga, ya párate, pero me siento como con el reloj biológico desabasadísimo. Tú, Clau, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Lupi, yo creo que lo que más estoy aprendiendo es sobre la tolerancia. Importante, importante. Sobre todo con mis vecinos. no es lo mismo vivir, no es que es la neta, tienen hijos, a los hijos se los llevan a la escuela y ya por la tardecita pues gritarán algo, ¿no? Y el perro ladrará algo, pero desde la mañana, cabrón, empieza la señora a gritarle a los niños, los niños lloran, el perro ladra, pero estoy intentando entender en qué contexto estamos y que esto no va a ser para siempre, pero porque si no voy a perder la tolerancia. A pati Navidad. Oye, fíjate que yo te voy a decir, tienes razón, hay que aprender, los hábitos de sueño coincido contigo, Marifer, yo trato de llevar una rutina de sueño, tratar de dormirme 11 de la noche para despertarme a las 4, pero bueno, trato, hago lo más posible porque no se rompa tanto, hay días que son mejores que otros, hay días que estamos más desesperados, que sentimos más el encierro, hay días que se trabaja más en casa, pero creo que hay que tener una rutina. Y lo que tú dices de tolerancia, Claudia, el otro día que estaba con estos vecinos, le decía a Claudia que nos reunimos en un jardín grande aquí, claro, cada quien con muy sana distancia, cada quien sacó lo suyo, para planear cómo ayudar a la comunidad que está alrededor de nosotros. Y había una cosa que decíamos, a ver, es que nos va a ir mal, decían unos, y es que está crisis, pero yo les decía, oye, pero estás sentado en un jardín con gente que conoces, tomando un poco de vino, ¿no estás privilegiado? Ay, mucho. Es que en el momento que te entra la desesperación de tus vecinos o de, o no sé, de que yo quiero salir a la calle o quiero irme a mis comidas o tú Marifer que quieres ir al foro, oye, pero no te sientes privilegiado de poder tener un teléfono y un equipo y que podamos estar aquí transmitiéndonos. Comunicarte, claro. No es ya un privilegio tener rutina, por lo menos tener rutina. Sí, claro. Y seguimos siendo productivos. Yo pasé todo el colegio mexicano lo pasé en línea, los cursos en línea, grafología en línea, hay que ser creativos, abrirse al mundo. Claro, y pues bueno, agradecer lo que tenemos y vamos a darle más adelante, pero ha sido un súper placer, Marifer, qué bueno que llegaste, que te uniste con nosotros y te queremos muchísimo en este programa. Yo también los quiero muchísimo, de verdad. invítenme más, por favor. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, nos pondremos de acuerdo y te veremos más seguido por aquí. Yo puedo seguir a Pati Navidad y tenerles las últimas noticias que ella ve, porque, oye, a partir de hoy es mi pastor. Oye, ese va a ser tu tema. Oye, Marifer, ponte abusada. Yo ya estoy cachando quién es Chairo de los artistas. Ya me encontré a dos que andan diciendo que están del lado bueno y correcto de la historia. Juan Manuel y Mauricio Oswald. Ahí se los fue con la historia. Pero más que absurdo, porque están del lado de una historia que no se ha escrito todavía. Pero bueno. Yo me voy a esperar a Pati Navidad a ver qué opina ella, porque ella está del lado correcto de la historia, pero mundial. Claro. Eso ya es otra cosa. Ella es la madre del trans-transhumanismo. Sí, no, pero claro, por lo que he leído es que, a ver qué bárbaro ya. Pero bueno, pues tu tarea es entonces seguir a Pati Navidad, tu tarea es descubrir tendencias políticas y mi tarea es yo la voy a buscar. Ok. Pero aquí nos vemos entonces. Muchas gracias por habernos acompañado, por favor, síganos en redes. ¿Cuál es tu Twitter, Marifer? Es arroba grafocafé, mi Instagram es Marifer Centeno y mi Facebook es Marifer Centeno y mi. Ok, pues hay que te sigan, síganos a la de Icaza, Lupita Martínez A en Twitter, a The East en Twitter, The East en Instagram y ahí nos vemos compartan el programa, por favor, denle like. Vénganse a la tienda. Y nos vemos aquí pronto el jueves puntuales. Gracias por acompañarnos, gracias Marifer de nuevo y gracias Claudia de Icaza. Voy a buscar a Pati Navidad. Bendiciones a todos. Mucha luz. Bueno, ya, 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 bueno, ya nos despedimos, ya nomás que nos corten, ya estamos despedidos.